Desde el diario del tiempo, los humanos siempre han esperado la oscuridad, los verdaderos, los perros, los zumbis, los gos... Aunque se diferencia un poco de cultura a cultura, el miedo a la oscuridad de la oscuridad ha enfocado a ellos a vivir conservadamente. En el mundo actual, gracias a las guerras, terrorismo, armas de destrucción, accidentes causados por error humana y incidencias diarias de murder... Los ciudadanos se han crecido por miedo a las actividades de su propio tipo, incluso más que la oscuridad. Esta es la historia de un grupo de héroes que se han quedado para luchar contra una sociedad corrupta. El sangre fresca, deslizando... Ahora estoy deslizando a mi piel... Oh, qué hermoso hermoso... El extracto de la vida desliza y llena mi cuerpo... Puedo sentir su poder... Oh, las luces de ecstasy... ¡Qué mágico! ¿Esos creature no significantes conocidos como sardinas? Su nombre es Valva Torrens, un vampiro elito que a la vez había esperado por ser un tirado. A pesar de su legenda, él ahora ha pasado su vida en Hades, en la prisión de la muerte, admirando las sardinas. Su nombre es Stuart, y continuó en las luces de su maestro con orgullo y confianza. Como esperaba de ti, señor Valvatorius. No importa las dificultades o las circunstancias, eres siempre optimista, mi señor. Escucha esto, Fenric. Las sardinas son la comida más ideal porque son llenas de nutrientes, como omega-3 fatty acids. En otras palabras, llengan tu sangre, prevengan varias enfermedades y ayudan a quemar más fatos. He estado aquí durante bastante tiempo, pero nunca he sabido que estas sardinas raras tienen tanto potencial. No debería nunca desestimar los estudios que se han hecho en el mundo humano. No hay duda de que mi cuerpo se beneficia de esta nutrición de las sardinas. Esto es una evolución. Mi cuerpo realmente evoluciona desde el momento en que he sido creado como un tirado. El hecho de que no lo conoces como una degeneración, es uno de mis hermanos que muestra tantos poderes formidables. Cuidado por otro para mejorar tu nivel evolución, Valvatorius. ¡Eso es que no es una sardina! ¿Es una sardina? Pero hubo un poco de salida. A ver, se vea bastante duro y delicioso. Esto va a ser como el conde Pátula, que era un pato vampiro vegetariano, y en vez de chuparte el cuello, se dedica a chupar la cabeza del peces. ¿Qué? Espera un segundo. Sí, ¿hay un problema? ¡Mirik! Una vez más, has intentado poner esto en mi comida. ¡El sangre de los humanos! ¡No te atreves! Como esperaba, mi hermano se vio justo a través de mi decepción. ¡Por supuesto! ¡Morretando, cuando tú ves esto! Yo solo lo conocí como un don de mi maestro, que ha perdido su poder debido a una promesa fúlgica que ha hecho en el pasado. Pero, ya que no puedes perderte las promesas, yo he escuchado que te haría demostrarte de que lo imbibes inintentionalmente, pero no me desprende. ¿Cuántas veces te voy a decir? Un demonio orgullo como yo nunca rompería una promesa. Los promesas de los demonios deberían ser sagrados. ¡Es contra... Admiro que has rechazado tus valores como demonio, incluso después de que perdiste tus poderes y falleció a Hades. Primero, atoros. Todos los polis han sido suministados. Por favor, ven a la pli. ¡Prinny Factory! ¡Tú, Trini! Repita lo que acabas de decir. ¡Hey! Solo te pedí de venir a la Factory. ¡Fuera! ¡Te olvidaste de incluir dos en todas tus líneas! Seguimos. ¡Rulso número uno! Siempre debas incluieras la palabra, hombre, en todas las líneas que te digas. ¡Estas absolutamente correcta, hombre! ¡Me lo puse, hombre! ¡T Prepártelo! Empezamos a la base de nivel uno. ¡Pero vamos a ver! Llevo 1 prínica. Cerrar el toal... No podes ni master las basics. La calidad de los seres humanos es descreverse por el día. Por eso... Por eso tengo que hacer esto. ¿Qué es la posa de Hades? ¿Qué es la posa de Hades? ¿Qué es la posa de Hades? Yo he adorado de ser un instructivo muy bonito el día en que me falleció, Hades, porque sabía que era mi verdadero caer. ¿Qué es la habilidad impresionante de sobrevivir su memoria de perder su poder y de ser forzado a tomar el trabajo menos querido en el mundo netheral. Este es otro de sus poderes hermosos. Puede convertir cualquier sufrimiento que ha pasado en algo positivo. Mucho tan bueno ser un instructor tan solido, mi señor. Nuestro día, yo, Fenric, lo haré. ¡Vamos, Fenric! Es hora de cumplir nuestro cargo. Episodio 1. Rebels of peace. A ver, ¿cómo lo hago? Porque es que Volvatore tiene una voz. Yo qué sé, si la tiene Kenshiro o Kiryu, vale, pero Volvatore, ¿por qué? A ver, a recargar el agua. Probablemente la voz de Fenric la vaya cambiando según vaya jugando hasta que le pille el punto. Porque no sé bien. Cuando le conozca mejor, supongo. Porque ahora mismo los dos tienen un poco el mismo arquetipo de voz, pero... El problema es que Volvatore no debería tener esa voz. A ver, antes de ir yendo. He conseguido reunir a unas tropas de refuerzo para ayudarle en sus tareas. Esta gente te va a perseguir como instructores de prinis, entrenamiento. Bueno, si alguien se quiere pedir uno de esos tres, porque ya nos los han encasquetado. Soy un luchón, un guerrero. Los ataques físicos y el combate cuerpo a cuerpo son mis especialidades, por favor. Encantado de conocerle, mi señor. Yo soy una calavera roja, un mago. Me encargo de los ataques mágicos y de hacer petacosas. Encantado de conocerle, mi señor. Yo soy la curandera, dicen. I'm a healer, but... ¿Cuánto va a durarme de healer? Lo veremos. Le ayudaré con todos mis poderes curativos y los que vayan surgiendo. Muy bien, Fenric. Que he considerado por tu parte. Me preocupaba que no podrías hacer tu trabajo adecuadamente. Habiendo tanto prine nuevo últimamente... De acuerdo, novatos. Bueno, neófitos es que es un concepto, ¿no? Me suena que yo he leído neófitos en alguna parte. Espera, en mi móvil. ¿Eh? Vale, me la había dejado en la cama. No puedo jugar con inglés. Sí, no tengo mi móvil con traductor. ¡Epa! Encima... La silla mal puesta. Así me caigo. No me dejas, tí, con los alimentarios yo no empiezo a jugar, ¿eh? ¡Ah, cierto! Neófitos son los... Sí, los novatos en los cultos y sectas y demás. Cierto. Muy bien, neófitos. Como él y vuestro instructor, prini, jefe... Estad mucho atención en mi liderazgo y seguid todos mis pasos. ¡Hala! Ya tengo followers. Ah, una cosa más. Tengo buenas noticias para usted, mi señor. ¿Qué? No, ¿qué... ¿Qué es eso? ¿Esto es un favorito? ¡Hostia! No me acordaba. No sé qué unidad era exactamente, pero me acuerdo que era uno de los aleatorios. Eso oye el machismo. Por favor, tome asiento, mi señor Hemos conseguido atrapar al culpable Oh, esas son excelentes noticias, Fenric La lucha por las sardinas por fin ha terminado Como castigo Debes trabajar para mí Gratis Para siempre Hombre, es que la roba a las sardinas Obviamente requiere la peda capital Sí, mi señor Me cago en tus muertos El ladrón de sardinas Cutsaber ha sido enlistado forzosamente ¿Es para que en vez de un príncipe tenga un gato? A ver, no está mal, eh De acuerdo, y ahora todo el mundo A la prínifactoria No importa qué tipo de maestros te puede servir No olvides tu orgullo en ser prínis de Hades Prínis de Hades Como de brutal Esa es la respuesta que me gusta escuchar Permítame cumplir la promesa que me he hecho Con el que desplazada El ladrón de sardinas Todos los habrán recibido la promesa de Hades ¡Este es el ladrón de Sardinas! ¡Este es el ladrón de Sardinas! He he he. Haciendo una ruta sobre una sola sardina. Estas princesas han sido bien deprimidos por nuestro lago. Ahora, princesas, ¡en todo esta sardina! ¡Que se acuerda hacia tu futuro! ¡No! ¿Quién usa el Ataque Delta? ¡Oh, no! ¿Estamos enviando ya, hombre? ¡No tengo que tomar una sola venta de mi sardina, ese hombre! ¿Qué... en Hades está pasando aquí? Solo hay un idiota que podría hacer así sin tu permiso, mi lago. Esto debe ser su trabajo. ¡Eso es inaceptable! ¿Cómo voy a mantener la promesa que he hecho a los princesas? ¡Vamos, Fenric! ¡Tengo que traer a esos princesas de vuelta! Entendido. Todo es para mi lago. Ese hombre... es nada que una maldita a mi lago. ¿Será que estas voces son la que ponía Event? Voy a subir Event ahora, a ver. ¡AutoSapi! Yo también voy a guardar igualmente. Sobre todo porque todavía no había guardado partida. Todos curados. Y mira... Me van a regalar un orbe común. Que ya se lo puedo poner a Velma corriendo. Bueno, a mi hermano. A Román. Aumenta la inteligencia. Me da más resistencia. Lo hago por el SP. Eh... Sword. ¿Cómo puedo subir rápido arriba? No. A la hora. Eh... No me han dado nada interesante. ¿Más Malbow es mejor? Pero ya. Simplemente le puedo cambiar el arma a la lanza. Si me apetece, pero... Guay. Unos Slippers que siempre vienen bien. Y toma, más ropita. Vale. Hay que seguir dando para delante hasta que me desbloqueen... ...el hacer unidades. Vale. Empezamos ya de verdad. El juego. Más o menos. No. Jajaja. Así que finalmente estás aquí, Prenny. 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 Se me ha olvidado subir el volumen del evento. ¿Qué te esperas de hacer sobre la situación de la sardina? Cuidado tu boca. ¿Qué piensas de ayudarte a tus ojos de los vampiros sin gracia después de perder toda tu poder? Antes de empezar a actuar muy bien y estructural, debemos pensar en cuidado sobre tu lugar aquí. Y ya. No hace falta. No hace falta. Recordadme que suba el volumen, ¿vale? Se decía Al-Qaeda, ¿no? No te he quedado un minuto. Mi lorga solo quiere mantener la promesa que hizo a los primios. ¿No entiendes eso? Si te deseas de no nos, entonces tendremos que resaltar a la violencia para que te permitas entender. ¿Otra vez? El que no entiende las palabras debe ser dado un punto de vista con la palabra. No se si el orden era Al-Qaeda. Al-Qaeda es el que es por encima del orden. Ahora lo miro Ahora soy yo mejor, ¿a que si? ¿No te has golpeado la mierda de mí? Quizá no soy la herramienta más fuerte en la caja Pero ¿No la mayoría de las personas consideran esa desobediencia? No sé si ese grupo era famoso de antes ya O lo que sea, pero Nadie piensa en el grupo La gente solo va a pensar en ¡Frek! Mi único deseo es mantenerse adentro a mi palabra Ahora, déjame de nuevo a las primeras Sorry, pero eso es un no-can-do Porque eso es la voluntad de la corrupción Corruptorment Corruptorment ¿Qué? ¿El Corruptorment? ¿Qué podrían ser posible? ¿Eso? Mass extermination Of the Prennies You get it, right? The rapid increase in the Prennies population is starting to be a major problem all over the netherworld Food shortages, unemployment, noise complaints, increased accident rates, overpopulation, decreased test scores These are all the Prennies' fault The Corruptorment has organized a special task force to get rid of him The Abaddon, a band of assassins brought together and under the command of none other than the netherworld president himself I've heard of them before They're netherworld cleaners getting rid of the Corruptorment's rubbish Huh, that's right And you'll be jobless and broke once all the Prennies are gone But what about the sardines? What should I do with all the sardines I promised to give them? I don't see what the problem is What's the point of feeding creatures that are about to be extinct? Feeding them isn't the point, you narrow-minded fool The promise has already been made Until I keep my promise, no one gets the Prennies I don't care if you're the Corruptorment or even the President Please calm down, my lord It's dangerous to carry on in your usual moronic fashion while confronting the Corruptorment What is this? Is my faithful servant scared of a mere Corruptorment? Not even But I do have a mission of my own And in order to complete it, I can't afford the moves you to fight over such an insignificant matter, my lord So you're telling me to obey them And to break the promise I made All is for my lord Puppicock! How many times do I have to tell you that for a demon breaking a promise isn't... Eh... Government, el gobierno En vez de ser government, pues es Corruptorment I am fully aware of your noble yet ultimately futile philosophy However, please, think back About all of the things that you've lost Just to keep the promises that you've made in the past If only you let go of that futile philosophy of yours You would be back on your throne as the invincible tyrant in no time Let's not talk about that Now come Finric, before the Prennies are disposed of Going in the past Here's a Cincinnati You say again Per the crash That's REALLY I malucrat my mind This is my mind Uh... 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 Most involved Uh... 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 Ah, uno para todos y todas para uno. La cualidad más importante de un senador no es la compasión, sino las notas. Ok. Hmm, mi posición y habilidades de liderazgo se pondrán en una pregunta si esto continúa. No es de Gimoji, no tienes que transcribirlo. De hecho, solo veo que pone no al final. Todo mi esfuerzo será un total desastre si eso suceda. Tengo que tomar control de esta situación antes de que esos malditos realmente salgan de la mano. ¿Y ese señor trajeado? ¿Será un personaje o será un...? Sí, señor. Soy Axel, la guardia de Hades. Fue personalmente asociado por el presidente. Somos la fuerza de asesinación especial de presidente. ¿Has estado en la situación actual? ¿Será una unidad el trajeado este? ¡Sí, por supuesto! Para hacer tus trabajos más fáciles, he agarrado todos esos malditos de malditos en un área. Barbecue, broil, broil, bake, sauté, haz lo que quieras con ellos. ¡Gracias! Me alegro que estás haciendo esto más fácil para nosotros. Esa es la Fuerza de Asesinación, también conocido como el Abaddon. Espero que son tan poderosos como su nombre. Loomsgando por el Ministerio de Asesinación. Un... Ha ha ha... y te exterminan a ti ¿huh? ¿qué estás haciendo? recibimos un tip anónimo sobre la actividad anárquica sobre un warden cuyo amor a Prunis ha dirigido a él a expresiones públicas de descanso contra el corrupción ¿cómo? ¿cómo? ya has confesado, dijiste que estés consciente de la situación y estáis alegres para nosotros enforcer la punición ¿qué? no, eso no lo que me ¿qué? ¡ technicians! denyけて que me he ha gustado so admirable of you warden you've been strict but you actually care a lot about the Pranis oh I am humbled by your overwhelming love for the Pranis Estoy tan orgulloso de pensar de otra manera de ti. ¿Eso es verdad? Nunca esperaba que te preocupes tanto sobre las primas. Guarden, acepto y entiendo tu pasión hacia las primas. Por lo tanto, ha sido decidido. La Guarden es un anarquista. ¡No! ¡Puede! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer, señor? Parece que hay que necesitar nuestras asuntos. ¿Hay alguna duda? No podemos olvidar un hombre de esa pasión. ¿Qué pasión? It's the same. ¿Are you going to say that? ¿Aguien deいうこと? ¿También podrán me ayudar? Bueno, espere un segundo. Esto es solo un error en primer lugar. Vamos a luchar juntos, Ward y Axel, para liberar a los Prinnys, y por su promesa, a los Sardines. ¿Cómo echarle mierda? No les cojáis mucho cariño a estos personajes, que por si no salís yo cuando jodís Gaia, los personajes con nombre y apellidos se van al banquillo, ahora porque no hay más gente, pero cuando haya más gente, estos se van al banquillo y vais vosotros. Sobre todo el rubio. ¡Atáquen a los principales fuerzas de Abadón! ¡Vamos a seguir luchando por la liberación de los Prinnys! ¡Exister! El alcaide Axel ha sido forzado a unirse al grupo, pero es tan débil e inútil que ni siquiera va a pelear. ¡Pero Leon! ¡No podía hacer eso! ¡Da que no! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Hm! ¡Yo venía para ver a mí mismo qué tipo de idiotas han llegado con una idea mentira. Pero ustedes no parecen una verdadera esfuerzo. ¿Quién es esta impudente gente...? ¡Fíjate, Rascal! Sí, ¿aló? No. ¡Ahhh! ¡Maisel eres el hijo de! ¿Qué? ¿El hijo del presidente? ¡Esta es mi oportunidad! ¿Dale qué ahora? ¿Eres el hijo del presidente? Por favor, perdíame por nuestra locura. Permítame de solucionar antes de ti. ¡Ahora lo haré tus alturas! ¡No me sea fetichista! ¡Hey! ¿Qué pasa con ti? ¿Por qué no te muevas en tus pies como este tipo? Creo que no es la Hard la voz. Tiene un timbre distinto. ¿Tienes que lo haré para ti? Creo que puedo dar el tiempo para explicarlo para ti. Tu padre es el presidente del netherworld, porque lo ganó con sus propias y habilidades. Y no tiene nada que ver con ti. Tu sangre preciosa viene de tus esfuerzos antiguos. Y no tiene nada que ver con ti. Esto a que definiré, no tengo razón para prescribirte de ti ante tu. Es la razón, Pascal. Ese fue muy raro. Él es solo la ciencia, mi señor. Yo, yo, mejor fijar en ti antes de la caiga. ¿No? ¿No te preocupes el nombre del presidente? No. ¡No! Hay solo dos cosas en este mundo que me miedo. Quedarme sin sardinas. ¡Eso es imposible! ¿Cómo se puede tener una gran tasca especial? ¡Fear es el hombre más corto de vestido en Hades! Hablando de Hades, este lugar es un desastre. La mayoría de los prisioneros están dando un cap de nivel, obligando a que los submeten. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¿Qué tipo de tráfico te usas? La fuerza de mi luna es incuestionable. Eso es porque es el... ¡Sardina! ¿Qué? ¿Quieres saber el secreto a mi poder? Es las sardinas. ¡Elas! Si, 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 lo que tú digas. Si, 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 lo que tú digas. ¡No! ¡Mi única oportunidad! ¡Nos hemos upsetado el hijo de la presidenta! ¡He fue realmente pissed! Es que no se ha hecho nada, Axel. ¡No puedo creer que esos poderosos blowhards se convirtieron en la presidencia especial de la presidencia. Ellos tienen un nombre ominoso. Pero, desde lo que puedo decir, son solo babysitores para ese insufruible brat. ¡Ah! El netherworld se ha convertido un lugar bastante tepido mientras yo estuve. Es bastante sorprendente. ¡Ah! ¡Que todavía hay otra más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El jefe. ¿Qué es eso? ¡Eres lamentable, eh! Que cabrón que es el otro. ¿Huh? ¿Qué? ¿Se sacaron a los bastones rúnicos? ¡Esta pasión es inundable! ¡Oh, es suficiente para traer lloros a mis ojos! ¿Es que le importa a los bastones rúnicos? No le digo nada, Axel. ¡Lle despegue para que puedan tocar tu música de victoria! ¿Huh? ¿Está temblando a mí? ¿Estás temblando, señor Emithal? ¡No! ¡Es un... ¡Es un maldito! ¡Aaah! ¡Axel! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Oh, moriré! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a seguir con tu lujo! ¡Aaah! ¡Vamos a dejar a los malditos pretines en tu nombre! ¡Pretines! ¡No puedo con esto, eh! ¿Los malditos pretines? Yeah, ¿so? Permítame explicar. Hay un camino que tengo que seguir, no importa lo que otros digan a mí. El camino a creer en mí. Esta batalla no es sobre los sardines. Esta batalla es sobre mantener la promesa que he hecho. ¡Esta es la batalla para las sardinas! Es que no puedo. Se lo toman muy en serio todo cuando están hablando de putas sardinas. Parece que eso fue todo. Ahora, ¡reluya a los sardines! ¿Por qué debería? ¿Por qué debería hacer eso? Sabes que la población de sardines ha crecido tan grande que causa un montón de problemas en otro lugar, ¿no? Primero de todo, los sardines son criminales directamente. ¿Quién le importa si se han ido? ¿Y qué es el gran problema? Depende de cientos de años para pagar sus sardines. El mundo todo netherworld va a ser destruido a este momento. Por eso tenemos que salir de ellos. ¡No hay otra manera! Fenric. Sí, Spiral, como te mandas. Y Axel sigue tirado en el suelo. ¡Axel, ¿vas a hacer algo o qué? No te relajarte todavía. El corrupción ha decidido exterminar a todos los sardines. ¿Qué? ¿Estás serio? No parece importarles... No parece importarles mucho. No parece importarles sí. ¿Y si no has el ganado del dinero de sus sardines? ¿Para que jour la etapa? Que me queréis hacerle theo un saludo? No. Estén. No. No puede. El presidente responsable y nuestro corrupción corrupto. ¿Qué, DUDE? Y-y-y-y-y gotta be kidding me. Y-y-y-y-y gotta be kidding me. Y-y-y-y couldn't even do that in your wildest dreams, idiot. El corrupción son los reales, idiot. ¿Hu? ¿Y no? El reason why the pretties are increasing es porque el corrupción ha dejado en escarar los humanos para mantenerlos en línea. ¡Espermiente! Exterminating the pretties while putting themselves on a pedestal isn't going to solve anything in the long run. This place will soon be filled with the souls of rotten humans once again. W-w-well, that's... That's the enderagent. ...can't even see that. We're headed for a worldwide crisis. That is why I must go! To awaken the president from his delusions. We know that you care a lot about the netherworld, DUDE. But you should think about us and help us out, DUDE! As our prinny instructor! Hmm... As your prinny instructor, huh? What? Cut the top. What, DUDE? You are left with only two options. So choose whichever you like. Get exterminated by the corruptiment. Or... Become our lord's loyal vassals. I won't let the corruptiment exterminate you if you become my vassals. I'll promise you that. However... Being my vassals won't be easy. But I'm sure you'll be able to pay off your sins much faster. I'll promise you that, DUDE! We'll be your loyal vassals from now on! Anywhere you go, we'll follow you down! But not that far, DUDE! You heard that, didn't you, rascal? Now run along home and tell your father. If your rotten brain has forgotten the spirit that makes proud demons, I, Valvatorez, shall make you remember. And this is how demons from Hades, the netherworld prison, arose to his mission. His name is Valvatorez, the tyrant. And he has boldly taken the first step towards stopping the wheel of corruption. Axel, I promise you right here, right now. And I'll never forget the passion and bravery that led you to your death. Farewell, Axel. Take this as my tribute to your memory. No, pata. The head of Sardine. My lord, is that... A sardine head? I heard they're used to repel evil in some parts of the human world. That might be taken as an offense rather than a kind offer. Hey you, what the hell do you think you're doing helping the Prennies? Y-y ahora qué? What you've done is unforgivable. This means war, war I say. We, the Prennies Exterminators, declare an all-out war against you. But how are you going to be a Prennies Exterminator if you're wearing a Prennies? Episode 1, it's over. The Prennies Exterminators make a sudden appearance. A shocking truth is revealed. The kanji for the word sardine is a combination of the characters fish and weak. Is it true? What's going on here? Are you talking about sardines again? Some say that's because sardines weaken quickly after they're taken out of the water. That is absolutely not true. They're nutritious and are even used to repel evil thanks to their potent smell. Couldn't possibly be weak. From now on, let's officially make the combination of fish and strong the correct kanji spelling for sardine. By the way, sardina is sardine in Russian. Next time, episode 2, Hell's Legendary Sardine Road. Eat sardines to power up, dog. Just don't cry when you eat them. Hey, don't ignore me. I won't stand for this. A war? What a foolish lass. A war is a jumble of pointlessness that creates hatred and death. And takes everything from everyone. It's the epitome of absurdity. It is nothing but an act of folly, perpetuated by pitiful humans. Besides, it's so fun about making the people below you fight against each other. Sword against sword, fist against fist, pitting your violence against another's. Fighting your own battles with your life on the line is the true appeal of war. My lord, unfortunately, that's only a demon's point of view. Humans are war profiteers who only care about their own selfish desires. To that end, they don't care about wasting time, money, or labor. In other words, they're a bunch of idiots. In that case, I will not allow such degenerates to start spreading that kind of idiocy here in Hades. My lord, please wait. That lass seemed to be leading an unknown force. I'm assuming that she has been sent by the corruptement. If that is the case, it wouldn't be very wise of us to go marching in without prior knowledge of who and what they really are. However, I already promised her that I would meet her at Rottenfield. I would have failed to be on time for any reason. I would be breaking the promise I made as a proud and noble demon. Sorry for the delay, Sir Fenric. We gathered some intel on those pretty exterminators, dude. You're fifteen seconds late. Pretty rule number six. You shall never make your master wait. If you ever fail to meet this rule. You shall confess your most embarrassing experience, dude. Le ha pegado una hostia al micro, me lo ha parecido a mi. At least you're aware of the consequences. Oh, creo que es el bajo de la música. So, what do you have to report? Yes sir. The pretty exterminators are a newly assembled corruption force. They consist of humans who fail to become pretty, dude. Fail to become pretty? The production of pretty hide can't keep up with the number of souls that are being sent here from the human world, dude. And that's why they don't look like pretty. Ahhhh. I pity them for not even being able to become pretty. But that doesn't explain why they're trying to exterminate the pretty. Toddy, la chica esta y el niño son pretty mal hechos. The corruptment probably has something to do with this. Using those un-prinies to get rid of the pretty. No matter which side wins, it's a win-win situation for the corruptment. This isn't the time to be impressed. As a pretty instructor, I can't just stand idly by and watch this happen. All that aside, the clock is ticking. We better get going, Fenric. Understood. All is for my lord. Uh, uh, sir Fenric, do we still have to confess our most embarrassing moments, dude? I was able to make Axel out to be an anarchist thanks to the information you all gathered. Considering that great achievement, I'll overlook your failure this time. How- How is this possible? She arrived here before me? How- How is this possible? She arrived here before me? Are you trying to make it look like I was late? Ha ha ha, there you are. I didn't want to be late, so I've been waiting here since last night. Go me! It's night? She's pretty good. My lord, please don't take this idiot so seriously. Excuse me? Don't you dare call a lady an idiot. Plus, we just met. Shut up, lass. Idiot is still too kind of a word to describe a kid who would declare war against my lord. Un poco, si? Ugh, I'm so pissed right now. I'll annihilate you and all of the brinnies. It'll be total annihilation for all of you! Do you know what that word means? It means I'm gonna kill all of you! What's that? Why? I don't understand. You're all just human souls. Why are you going to fight your compatriots? My compatriots? What's that mean? Ah, that doesn't know. It means that they're your own kind. Whatever. I just haven't learned it in class yet. Anyway, did you say they're my own kind? You don't know what we've had to go through because of those lousy brinnies. I can't stand living like this anymore. I want to have a happier dream! To put an end to this nightmare, I need to get rid of you guys! And thus, whether wanted or not, the war which later became known as Pretty War 1 began. How's that one? How's that one? Not bad guys! As expected of my dream, I knew this wasn't gonna be easy. Hello? Dream? What's that last talking about? Who knows? Just the blathering of an idiot. It's best to just ignore it. What's the status of the pretty exterminators? They have encountered the enemy and have engaged them in battle as planned. The outcome is fairly obvious, but as long as some pretty are gotten rid of, it'll help justify our plan. And what about the Abaddon? Have you heard anything from them? Unfortunately, they have been MIA since their encounter with the enemy. I see. MIA Zone. When are you ever going to grow up? Yes, it's the president. The item-worlder is already working. OLE! I can close this video, guys. See you next week. See you next week.